El 24 de mayo de 2022, 19 niños y dos maestras fueron asesinadas en la primaria Rob en Uvalde, Texas, y por respeto a los sobrevivientes, muchos de nosotros rechazamos la oferta de salir en los medios de comunicación y entrar en debate sobre las leyes de armas, debido a la histeria que estaba en las noticias. Hoy, suficiente tiempo ha pasado, y las boinas cafés de todo el suroeste estadounidense queremos extender nuestro apoyo a las familias de Uvalde, porque para nosotros esas víctimas también fueron nuestros bebés, independientemente de su color de piel, y debido a cómo se desarrolló y se continúa desarrollándose esta tragedia, lo tomamos como algo muy, pero muy personal. Por lo tanto, aquí está nuestra declaración. Hay un encumbrimiento en Uvalde que involucra a todos los niveles de las fuerzas del orden, desde el gobernador de Texas, Greg Abbott, hasta los Rangers de Texas, el fiscal de distrito e incluso el departamento de la policía local. Hay un encumbrimiento, y ha estado establecido de que el departamento de policía en Uvalde era incompetente, pero también cabe señalar que el ayuntamiento también es cómplice al negarse a responder preguntas sobre este horrible crimen. Nuestra contingencia de boinas cafés ya visitó Uvalde y habló con las familias de las víctimas. Esta contingencia nos informó que los residentes tienen miedo y se sienten abandonados por los líderes de la ciudad, e incluso se sienten intimidados de hablar sobre la desigualdad económica en su propia ciudad. En pocas palabras, hay un problema en Uvalde, si es que no vienes de familia adinerada o que tengas conexiones dentro de la política estadounidense. La justicia retrasada es la justicia denegada, y nosotros como boinas cafés estaremos del lado de la gente hasta que la verdad salga a la luz. Entonces, ¿cuál es nuestra solución como boinas cafés en cuanto a esta horrenda tragedia? Que se sepa que bajo ningún pretexto se debe desarmar al pueblo, y de bajo ningún pretexto nosotros creemos que esa debería de ser la solución a pesar de que sabemos que los políticos están controlados por los mil millones de dólares que reciben de los fabricantes de armas de fuego y los cabilderos. Nosotros creemos que al darles nuestras armas de fuego reduciremos algunos tiroteos, pero también aseguraremos que departamentos policíacas opresivos, así como las fuerzas del orden público federal e incluso la migra y el FBI solo continuarán sirviendo los intereses de los ricos y aquellos que apoyan a gobiernos fascistas como los de Bush, Obama, Trump e incluso la administración de Biden. Las boinas cafés siempre han defendido la autodeterminación de nuestra raza y la autodefensa de nuestras comunidades, de toda la gente racista, los fascistas y grupos opresivos, al cual si no desarman, solo nos harían retrodescer en nuestra misión de proteger a nuestras familias. En resumen, nosotros creemos que es tiempo de reafirmar nuestras creencias, de que debajo ningún pretexto se debe de desarmar a nuestra raza mientras quienes nos cazan y asesinan continúan acumulando su armamento. En conclusión, debería de ser notado que este crimen ocurrió solamente 10 días después del tiroteo de Buffalo, Nueva York, donde un supremacista blanco atacó específicamente a los afroamericanos. Aquí estamos en solidaridad con la comunidad negra, la comunidad asiática y todos los demás grupos marginados quienes siguen sufriendo debido al odio racial hacia ellos. Nosotros vamos a continuar apoyando a todos los pueblos en esta guerra contra la ignorancia y la desigualdad y lo haremos como un pueblo mejor informado, fuertemente aliado y con mejor armamento. Nuestro amor va hacia todas las víctimas del tiroteo, en especial con las familias de esos bebés fallecidos en Ubalde. Atentamente, las boinas cafés de Mesa Nacional de Aslan. ¡Que viva la causa!